Ahora Dan nos dio una gran muestra de valentía, a pesar de que luchó con todas sus fuerzas, no pudo concluir de la mejor manera esta eliminación. ¿Cómo está mi muchachón ganador, el asesino Azules? ¿Qué vas a hacer para poder sobrevivir entre tiburones? El Exa Bol está de regreso en versión All-Star. Y una sorpresa esperando al equipo ganador. Y así se pelea. Tenemos una muy buena estrategia para atacar a las Azules. Hay falta de por medio. Hubo un momento en el que yo también llegué con Natalie y traté de darle la mano para que se relajara. Su respuesta fue voltearse la cara y aventarme la mano. Que inicie la batalla por la Villa 360 del Exodon. Los rojos atacan. Los azules defienden. Todas las mujeres en este ciclo están en riesgo. Hay duelo, hay competencia. Es otra calidad técnica, es otro espectáculo. Hay duro, Tengione.